Solo yo quiero decidir dos o tres cosas para saludar a los compañeros, al técnico, a la afición, porque ese club tiene una cosa, yo no quería hablar de calidad de los jugadores, pero solo quiero decidir la calidad de los jugadores, la habilidad, el trabajo, ese equipo tiene cosas que los otros no tienen, porque la libertad que tiene ese club, porque si no tengo las palabras, no puedes ganar como ese club está ganando. Yo no quiero hablar mucho porque, Inshallah, el día 29 que estaremos aquí para hacer una fiesta muy grande. Muchas gracias, muchas gracias, Mr. Abbasay, Mr. Cataluña.